Hoy mi hermana ha tenido un accidente con su moto Incluso vino la ambulancia Y la cosa no acabó nada bien Quedaros hasta el final ¡Máximos, Juan, bienvenidos a un... Escucha, qué cojones que pon... ¡Tiene ahí en moto! ¡Hay un maldito piloto de moto, jefe! ¿Qué quieres este chaval? ¿Puedes un piloto profesional? ¡Ya te dije yo que... ¡No! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Pero qué haces tú con el moto? Ya te dije yo que era piloto en Rusia ¡Pero estás loco que no puedes conducir por la calle! ¿Por qué? ¡Qué locura de inicio de vídeo en Maximus 4! ¡Quiero que me apuntes a una escuela! ¿Te dices de una escuela? ¿Pero cómo acabas de ver lo que has hecho aquí? ¡Que si te caes te rompen las manos! ¡No! ¿Y que no puedes ir por la calle con esta moto? ¡Sí, puedo! A ver, unáis... ¡No vas a hacer ni moto ni onzas! ¿Por qué? ¡Por qué no! ¡Fras! ¡Ya está! ¡Venga, bájate a la moto y ya está! ¡Azá a esto ya! ¡Vámonos! ¡Azá a esto! ¡Un moto! ¡Un moto! ¡Es pesado, tío! ¡Quiero que me apunten a una escuela! ¡Que ya está! ¡Es que no lo entiendo! ¡Que no me motorizo! ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Ay, me encanta! ¡Pero, guapo! ¡Qué guapo! ¡Me encanta! ¡Pero está! ¡Hala, qué chulo! ¡Me diga de un favor! ¡Pero, por favor! Tienes que convencer a Arta que me llevo a una escuela de motos. Esto es muy fácil. Yo seguro que lo consigo. Lo tienes que convencer, ¿eh? Sí, sí, que yo lo convenzo. ¿Lo juras? Que sí, que lo juro, que yo quiero. Que eso es súper chulo. ¡Gracias, Abril! ¡Venga! Yo por ti hago lo que sea. ¡Que me cago en la leche, maldito Unai, tío! ¡Está loco! ¿Qué haces? Hoy va a ser 100% castigado. Lo que no puede hacer es coger una maldita moto y ponerse aquí a hacer cosas raras, tío. No, y es que si le pilla a la policía, vamos, le cae una multa que flipa. ¡Que me cago en la maldita leche, tío! ¡Pero Unai no va a hacer motos ni nada de eso! Porque con la cara de loco que tiene Unai, yo sé que se va a caer o lo que sea, tío. Que es súper peligroso si se puede romper cualquier parte del cuerpo. No, no, es muy pequeño y no va a hacer nada. Pero quedanos hasta el final del vídeo, Maximusquad, porque aquí se va a liar 100% quedanos hasta el final del vídeo, tío. Bueno, pues ahora antes de irme, pues si me podías dedicar algunos trucos estaría bien, ¿no, guapo? Claro que sí, pero tienes que convencer a Darta, ¿eh? Sí, sí, yo lo convenzo. Claro que sí. Por ti hago lo que sea. No me lo esperaba, de verdad. Ahora todas estas chicas que lo están viendo van a decir, ah, no, ahora lo quiero yo. Pues no, es mío. ¡Oh, déjame en paz! Tengo un novio, ya está. Sí, mira, qué novio. Yo no me he sido interesado, abres ojos. Interesada tú, ¿eh, con Darta? Que, ah, por cierto, ah, por cierto, que se ha olvidado un poco de ti, ¿no? Se ha olvidado un poco de ti, que no se ha acordado ni de tu cumple. Bueno, eso a ti no te importa, ¿vale? Ah, sí, por ver, yo antes de tu cumple, yo sé que él me quiere mucho, yo le quiero mucho a él. Punto y final. Bueno, pues me ha acordado yo antes de tu cumple que eso es un problema. Ay, eso es que me quiere, qué bonito. No, eso es que si no Arta me pego una bronca del copón por no decir de felicidades. Bueno, la cosa es que él también se va a acordar, ya verás. Ay, venga, ahí va, que no te quiere, tía, que no te quiere. Pero que no es verdad, que eso no es verdad, que eso no es verdad. Para de inventarte cosas. No, no tienes razón. Pues sí que es sensible, madre mía. Por favor, Abril, convence a Arte de que me llevo a una escuela. Que sí, que ya verás, guapo, yo hago todo lo que sea por ti. Gracias. Pues sí, me voy, ¿vale? Vale. Adiós. No hago más trucos a ver si te vas a matar, ¿eh? Vale. Adiós, loco. Adiós. Es que no me lo creo, de verdad. Nunca me he esperado a ti. Pues no había un motorista. No me lo creo. Es que de verdad, es que no me puedo creer que no se le acuerda de mi cumpleaños. Que supone que me quiere. Y con esto me da a mostrar que no me quiere. Lo vi normal, porque yo no. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Sí. ¿Qué me pasa? Ay. Sí. Es que se ha oído a mi cumpleaños y ya te has acordado. ¡Tú cumpleaños, felicidades a nadie! Choco, chocolala, choco, chocotete, chocolate, chocotete, chocolate, chocolate. Y todos vamos a celebrar, Natalia. ¿A dónde los vas a invitar a todos? Pues no sé, yo pensaba que te ibas tú a acordar de mi cumpleaños. ¡De fiesta! Pluma, pluma, eh. Pluma, 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 eh. Sigo enfadada. ¿Por qué sigues enfadada? Porque no te has acordado de mi cumpleaños. Pues por eso te lo estoy diciendo en felicidades. No te he hecho ningún regalo ni... El regalo soy yo, Natalia. Este abrazo, este es un abrazo totalmente real, ¿vale? Es el máximo abrazo. ¡Felicidades! ¡Hasta luego! ¡Pesta, fiesta! Bueno, ahora entendéis por qué estoy enfadada, ¿no? Bueno, me voy a dar una vuelta. Sí, la verdad es que Natalia tiene toda la razón, Maximus. Cuando no le hemos preparado absolutamente nada y se nos ha olvidado el maldito regalo. ¿Qué hace, Quillevee? ¡Quillevee, capital! ¿Qué hace por ahí? Estoy vigilando que no vengan los malditos abusones. ¡Ah! Por el estribor y el vapor vemos mucho, mucho, muchas nieblas, ¿eh? Sí, creo que va a llover un poco, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a tener un serio problema si no le hacemos. No le regalamos nada a Natalia, capitán. ¿Ah, que no le has regalado nada? Eh, no, ¿y tú? No, pero es tu novia. Eh, Maximus Squad, creo que tengo el mejor regalo que vais a ver en todo YouTube. De verdad es que os vais a reír muchísimo. Pero antes de enseñaros el regalo que vais a flipar de verdad, que ahora está al final del video, ¡Tenemos una noticia muy importante! ¡Ey! ¡No, Natalia! 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 ¡Me podéis dejar llorar tranquila de una vez! Pero que antes te ha dado un regalo. ¿Cómo? No, es que estoy emocionada, ni mucho menos, pero... A ver, ¿no? Vale, pero... ¿Y por qué lo tienes tú? Que no pasa nada, ¿eh? Mientras me lo des... Yo lo acepto igual. ¿Pero por qué lo tienes tú? Porque le da un poco de vergüenza porque es algo muy tocho. ¡Ay, Dios mío, que me muero! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¿Qué es esto? Es humildad. ¡Qué caca de vaca siesta! ¿Pero qué es eso? ¡Tú eres una mentirosa! ¡Ah! 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 ¡Te aprovechas de su dinero, ¿eh? ¡Con eso vamos! ¡Anda ya! ¡Anda ya! ¡Tío! ¿Quiénes 3? ¡Mira! ¡Vete a chillarle a la pared! ¡Anda! ¡Me lo quedo yo! ¡Ah! ¡Que lo quedas! ¡Ay! ¡Cabo no me dejan llorar! Tranquila. ¡Pero antes vamos! ¡Cuándo se olviden que hemos repuesto los dos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Olé! 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 ¡Así que lo mejor en 24 horas ya no quedan! ¡Olé! 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 Y el regalo super mega ultra épico de Natalia va a ser una muñaca hinchada! ¡Sí! 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 ¿Por qué? Eh... Vamos a tener que inflarlo, espéche a ver... ¡Eee! 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 Tiene pulmones para inflarlo Hombre, por supuesto, yo soy deportista y, pues bueno, me cuido un montón, así que... ¡Una, dos, tres! Vale, creo que ya lo tengo esto ¡Harta! ¡Gracias! ¡No tengo, no tengo! No, la verdad que estoy un poquito mareado, ¿eh? ¡Qué locura! Vamos a ponerle los pantalones, vale, rápido, dale Mira, ya le hemos puesto justamente los pantalones Le hemos hecho unos dobladillos y todo O sea, que queda bastante bien, así que Toma, Guille, vamos a ponerle la camiseta, ¿vale? ¡Ey, camiseta de harta moda! ¡Hombre, chaval! Mi camiseta, le voy a poner la camiseta ¡Buenísimo, eh! Vale, hay que ponerle justamente el gorro de harta ¡Oh, eh! ¡Ojo, eh! Y ya que le queda la cara Voy a intentar dibujarle mi cara, vale Mi cara es como un poco así, ¿vale? Un ojo aquí, un ojo ahí Y una nariz ¡Perfecto! ¡Eh, pues sí, eh! ¡Fresquísimo, eh! Vamos a regalarle esta a Natalia A ver cómo reacciona ¡Uy, qué locura! Natalia, entro contigo a verte Y lo que voy a hacer es que te vas a tener que sentar aquí ¡Siéntate aquí, por favor! ¡Siéntate aquí, ya! Vale, y ahora vas a seguir mis instrucciones Te voy a cerrar los ojos Vale ¡Ve tú! ¡Tú estás preparada! Natalia, como no te hemos regalado nada para tu cumpleaños Hemos decidido hacer una pequeña sorpresa para ti ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Chau! ¡Muñeco de Arta! ¡Eh! ¡Toma, qué hora, qué! ¡Toma, Natalia! Arta y Natalia Nueva pareja ¿Te gusta el regalo, Natalia? ¿Te gusta o no? ¿Te esperabas esto? Dios, a ver... Cuidado que brancada Toma! Vale, pues Natalia me voy, vale ¡Ah! 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 Bueno, yo creo que me voy, te dejo con acto Yo creo que Natalia se ha picado muchísimo Dios mío, que buenísima La broma ha sido espectacular, de verdad Es que estoy saliendo mejor ¡Oye Amir! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me has visto, Natalia, que guapo Con la moto ahí ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! ¿Cómo que Natalia tan guapo con la moto, no? ¿No es guapo? A ver, ¿por qué es guapo? A todas las chicas les gusta tener un novio en un motero, ¿no? ¡Ay por Dios! ¡Ay por Dios! ¿Cómo que te gusta tener un novio en un motero? ¡Deja ya las cosas esas de motero, sepan! ¡Por favor! Que sí, que yo quiero que la pongas a una escuela Sí, venga, ya Es que lo de las motos a mí me da muy mal rollo, que es muy peligroso ¿Qué es lo que no entiendes? No, Alta, que tú te estés montando unas paranoias y no ves nada No me estoy montando ninguna paranoia, es que entiendo que a las chicas ¡Ay! ¡Un novio motero! Ay, yo quiero montármelo, no No, sí, venga, ya lo que me ha faltado ¿A qué has venido? Pues para que, no sé, porque quiero que la pongas a una escuela ¡Ay por Dios! Bueno y también, pues quiero que le compres una moto, un casco y un moto Vale, escúchame, eh, vete para abajo, ahí tú Bueno, vale, pero se la vas a comprar, eh ¡Tú tira! ¡Tira y tira! Peche Por favor, escúchame, ¿cómo? Es que no me quiere ni más Al final Peche y Abril tenían razón Le compramos una nueva equipación, un nuevo casco y una moto nueva Y lo llevamos a la primera carrera de toda su vida en España Pues Unai, estamos llegando justamente al sitio de la sorpresa Vas a flipar, ¿qué crees que es? No, no sé qué va a ser Yo lo único que voy a decir es que vas a flipar Así que Unai, como tú en Rusia hacías motociclismo, ¿verdad? Sí, pero... Pues aquí en España no te hemos podido apuntar Pero para que recuerdes los tiempos de Rusia ¡Te hemos comprado un traje de moto! ¡Wooow! ¡Mira esta locura! A ver, es de segunda mano porque no hemos encontrado de primera Porque hemos organizado ahora la sorpresa ¡Pero mira esta locura! ¡Pero mira esta locura! ¿Quieres paso al casco? ¡Mira el mirad del casco! ¡Unaiii! Que es nuevo, 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 nuevo De hecho te hemos comprado también un pedazo de... ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Mira, mira el casco! ¡Mira el casco! ¡Abrelo! ¡Abrelo! De color rojo ¡Wooow! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira esta locura! ¡Que es nuevo! ¡Mira! ¡Con la bandera de España! ¡Con la bandera de España! Justamente aquí Que todo venía hacia Rusia Pues ahora con la bandera de España Los ojos aquí ¡Mirad que locura! ¡Es tan guapo, guapo, guapo! ¡Cámbiate! ¡Ponte esto! Y... ¡Ahora nos vemos! ¡Venga, tío, tío, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Máximo Squad! ¡Ahora mismo vais a flipar! ¡Porque le hemos comprado una moto! ¡Ya! ¡Vas a flipar! ¡Vas a flipar! ¡Le hemos comprado una moto super mega ultra guapa! Y la hemos personalizado con una locura para vosotras, Máximo Squad Que ni siquiera nosotros la hemos visto, ¿verdad? ¡No la hemos visto! ¡Así que vamos a reaccionar como él! ¡Ahora Unai va a flipar! ¡Te hemos comprado la moto! ¡Mira esta auténtica locura! A ver, te hemos comprado una moto tan guapa Y te hemos hecho además una pedaza de sorpresa, ¿vale? Que no es una moto cualquiera, sino es una moto personalizada ¡¿Cómo?! ¡Está guapa, eh! Vale, ¿estás preparado para ver la moto? ¡Sí! ¡Sí! Pues en 3, 2, 1 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! ¡No tengo ni idea! ¡Ojo! ¡Ah! ¡No! 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 escuela profesional de motociclismo online así que vuelves a la moto chaval pero ahora aquí en españa chaval y tienes que ganar todo hombre así que vamos a presentar a su entrador y a su equipo chicos empieza la carrera y maldita locura que ruido que hace esta moto pues vamos a empezar a comentar la primera carrera del entrenamiento máximo squad comienzan los juegos de rap ojo no hay que salir primero bien o que chaval si hay que tener un poco de miedo eh chavales a mi no me atropellais eh bueno chicos tenemos ya oficialmente que empiece la carrera aquí con todos los chavales de esta una y el primero espero que quede primero así que que empiece la carrera vamos a decir esto es la máxima carrera ojo una y más segundo ojo chicos que una y va ultimo va ultimo va ultimo se ha ido se ha ido que hace que hace mirad esta ahi tu pero que ha hecho que esta loco de la cabeza este chaval que casi se cae ojo que lo han parado justamente por aqui que casi se cae vamos broma ultimo pero que casi se cae ya que le ha pasado vale lo pilla lo pilla ojo 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 vale bien de momento los tiene pillados los tiene pillados vamos 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 me gusta me gusta me gusta todo esto que es esto un ai tercero un ai tercero un ai tercero tercero si 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 va primero va primero chavales final final va primero va primero va primero ha quedado el primero ahi el primero ha quedado primero vamos primero entrenamiento y primero que ha quedado que grande grande los chavales ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Ha ganado, chaval! ¡Para la primera carrera de entrenamiento y ha ganado! ¡Este es el mejor! ¡Pues ahí está nuestro fucking Champions! ¡Eso es, chaval! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, chaval! ¡Te ha felicitado hasta el entrenador, eh! ¡Hombre, ya te dije que iba a ganar esta! ¡Primer entreno, primera victoria! ¡Esa es! ¡Así que vamos a ver, nos despedimos del vídeo! Espero que os haya encantado, darle un pedazo de like, suscribiros al canal ¡Y como siempre digo, vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!